Mi idea toda la vida fue subirme a un escenario. O sea, yo estoy subido a un escenario desde antes de subirme a un escenario. Mis padres son pediatras, mi tía pediatra. Me van a sacar pediatría encima rápido, así yo no hago pediatría. Y cuando hice pediatría, nació mi vocación de pediatra. En un momento decidí ser docente. Cuando estás enseñando, te terminás de formar. Te formás de una manera distinta. Poder ser el motivador que los docentes referentes que tuve fueron para mí. Cerra un poquito. Mi hija maquilla. Ah, es maquilladora, mirá que bien. Sí. Por ahora estamos prontos. Bienvenido. El silencio le da una solemnidad que no pretende tener eso. Gracias. Hola, ¿todo bien? Un placer. Hola, ¿qué tal? Endira. Ariel. A nombre de Anepi Seibal, gracias por tu tiempo, por permitirnos este espacio para compartir. Bueno, para mí es un honor. Muchas gracias por la invitación. El agradecido soy yo. Ya has hecho un millón y medio de entrevistas, pero tiene como un enfoque menos noticioso. Lejos de ir en base al último concierto con el último disco, lo último, lo último, todo lo contrario, tiene como un camino más existencialista capaz, de conectar contigo y tus aprendizajes. Ella arranca con una pregunta que nos abre la conversación, que es esto de cómo te definís. Si me dicen las preguntas antes va a ser muy fácil. No, pero son dos minutos, no te creas. Yo creo que lo mejor a mí es agarrarme de improviso, tirarme. Así. Porque si no, acá adentro tengo todos los mecanismos de defensa como para empezar a esquivar los golpes, ¿viste? Bueno, entonces, ¿no? Entonces, mejor que me agarren de sorpresa. No hablemos más al aguapato. Gabriel, toma uno. Creo que soy un muchacho inquieto, pese a que ya no soy un muchacho. Alguien que siempre estuve buscando algo y que le gustó cantar desde que era muy chiquito y que no pudo dejar de hacer cosas. Es una definición muy vaga, pero capaz que podemos avanzar. Contame un poco de tus inicios y cómo fue tu infancia y cómo llegás a esa pasión, a ese momento de querer ser cantante o subir a un escenario. No sé por qué tenía esa fascinación con lo artístico. Bueno, el canto, el teatro, el baile. Capaz que de las reuniones que se hacían en casa o en casa de vecino donde alguien traía una guitarra y tocaba, cantaba. Capaz que de ahí, obviamente, eso debe haber encendido algo en mí. Porque desde que tengo conciencia me gusta cantar, pero no cantar para adentro, sino mostrarme. O sea, mi idea toda la vida fue subirme a un escenario. O sea, yo estoy subido a un escenario desde antes de subirme a un escenario, por decirlo de alguna manera. Y participé sistemáticamente en todas las fiestas escolares y todo. Mi infancia fue muy feliz. Después de vivir cinco años en un apartamento, igual nos movamos a un barrio. Pasé de vivir cerca del Hospital de Clínicas a Villa Dolores. Y ahí era un barrio completo. Y ahí, bueno, salí liberado al empedrado del 14 de julio. Y sí, tuve mucho contacto con el cine, con el cine Arizona, con el teatro. Porque mis padres los fines de semana nos llevaban al cine al teatro. Pero al cine Arizona íbamos solos. Después cuando mi hermano, yo lo llevo cinco años, pero ya de chiquito íbamos al cine. A veces íbamos viernes, sábado y domingo. Y después íbamos a ensayar La Murga, íbamos a ensayar los grupos de teatro que había en el barrio. Íbamos a Los Tablados. Entonces, sí, ahí sí tuve mucho contacto con la actividad artística. Gabriel, la medicina formó parte de tu hogar. Contame vos cómo llegás a ese punto en tu vida. A ir por el lado de la medicina, teniendo además esa pasión por el escenario o por cantar. Ya de chico, ¿cómo llegás a eso? Bueno, soy criado en otra época. Mis padres, los dos médicos, pero también, digo, mi madre y mis dos tías médicas casadas con médicos. Todos médicos de la familia. Mi abuelo, Auclides Pelufo, un gran médico, una eminencia de la medicina. O sea, tenía un ambiente de medicina. Y de esas tres parejas, hermanas médicas casadas con médicos, el primero que nació fui yo. Imaginate que, digo, mi hermano, mis primos, no recibieron tanta presión como la que recibí yo para ser médico. Pese a lo cual tengo primos médicos también. Pero bueno, a mí, yo no estaba muy convencido de seguir medicina, pero para mis hijos es importante que yo quisiera una carrera porque era, te vuelvo a decir, un momento en el cual todavía se presionaba mucho al hecho de tener que hacer una carrera universitaria. Terminé el liceo y hací una carrera universitaria. Bueno, también había como una especie, digamos, de compromiso. Decir, fíjate, vos que tenés posibilidades y lo podés hacer. Fíjate la cantidad de gente que no tiene posibilidades y no puede estudiar y tiene que salir a trabajar. Vos no lo tenés que hacer. Entonces yo les explicaba, sí, pero yo voy a cantar y a mí me va a ir bien y no voy a necesitar hacer esto. Pero era increíble porque no había tampoco un contexto para pensar que un artista se pudiera desarrollar. Tampoco los artistas eran demasiado bien vistos por la sociedad en general. Estoy hablando de mi niñez y adolescencia, digo, en el medio de la dictadura. O sea, eran momentos complejos. Los artistas no eran muy bien vistos en general. Entonces yo creo que sagazmente me di cuenta que yo tengo que entrar a la facultad. Y así no me escorcha mucho. Y sigo cantando. Bueno, ahí ya había entrado, Gustavo me había invitado a participar de lo que fue Los Estómagos. Yo tenía 17 años. Estaba terminando el liceo. Acá no había habido un quiebre cultural muy grande. Las pocas bandas de rock que había tocan en ámbito subterráneo. La mayoría de los músicos se habían emigrado o por motivos sociales, económicos o políticos. Pero tampoco había posibilidades de reunirse para tocar recitales o que la gente fuera. Ese tipo de cosas medio no existían. Entonces, desde el 83 al 85, yo siendo un adolescente participé con Los Estómagos, tocando en un montón de lugares que eran medio clandestinos o de fiestas que organizaban. El propio público que te iba a ver, que también eran chiquilines de 17, 18 años. Y empecé la facultad. Y la empecé a los 19, ya en el 85. Soy de la generación 85. Y al principio todo bien, hasta que tuve que, segundo año, empezaba anatomía. Ahí quise dejar. No me gustó, lo quise dejar, pero tal. Al final me reenganché y seguí. En el otro momento que hice dejar fue en cuarto, cuando pasás en la carrera a tener contacto con personas, seres humanos con problemas. Eso me chocó un montón y estuve también a punto de dejar la carrera en ese momento. Pero esos momentos de crisis en los que querés dejar la carrera, si seguís es porque de alguna manera te comprometés un poco más. Y ahí ya iban dos cosas paralelas. Con el estómago nos habíamos tenido un reconocimiento a nivel popular. Tocábamos, tocábamos en todo el país. Nos contrataban para tocar. Participábamos en festivales, tocábamos con otras bandas que había. Y yo estaba haciendo la carrera de médico. Era muy raro en ese momento. Pero está, pero estaba haciendo. Así lo hice. Y así siguieron toda la vida. Todavía hoy. Contame un poco de tus primeras experiencias con los estómagos. Y bueno, era... Esa inconsciencia que tenés cuando sos adolescente, muy joven y sos inexperiente y te parece que te podés llevar el mundo por delante. La banda fue una idea de Gustavo Parodi, El Gordo, que fue mi mentor. Pero al mismo tiempo también mentor de muchos músicos que integraron la banda. También él y Fabián me dijeron a mí de empezar a escribir. Gracias a eso yo empecé a escribir textos. Y ahora es una de las cosas que hago que más me gusta que es escribir, escribir canciones. Pero si no hubiera sido por ellos, no lo hubiera hecho nunca. Yo creo que hubiera estado en un escenario, que era lo que hablábamos, que era lo que me fascinaba. Pero esto fue distinto. O sea, me dio la posibilidad no de interpretar, que era tipo lo que yo tenía en la cabeza, interpretar, sino de pasar a formar parte de un grupo donde se creaba. Se creaban cosas en conjunto que obviamente eran muy rudimentarias, pero de alguna manera eran nuestras y las teníamos que defender y aprender a escribir, aprender a desarrollar textos. También rudimentarios, muy precarios al principio, pero acompañar es una melodía. O sea, generar un taller donde se trabajaba en conjunto con otros compañeros. Eso marcó lo que es mi vida artística. Digo, si bien yo tengo una carrera solista, porque la tengo, o sea, tengo un perfil de artista que es solista, o sea, yo me presento cantando tango como Gabriel Pelufo. Artísticamente, conceptualmente, soy una persona que trabaja en grupo. Trabajo con compañeros de trabajo, músicos. Tienen que ser músicos porque yo soy cantante. Pero trabajo en grupo. Eso es fundamental. Esos han sido mis 40 años de actividad artística. Contame un poco cómo fue tu pasaje por el sistema educativo. ¿Cómo fue tu pasaje durante, me dijiste que fue durante el periodo de la dictadura? Comentame un poco de eso. Fui al jardín al latinoamericano, y después entré a la escuela primaria, fui a la escuela 193, que queda ahí en Miguel Barreiro y a Chiras. Ahí hice los seis años de escuela. La experiencia fue hermosa. Yo no tenía idea en qué contexto estaba. Sí, en el año 73, yo estaba en segundo año, a mitad de año se terminó, se terminaron las clases. Yo no entendía bien por qué. Sabía que mis viejos estaban preocupados. Y sabía que había cosas que estaban pasando, pero no nos decían mucho. Yo siempre quería que los niños se enteraban mucho de las cosas que pasaban. En general, no digo en mi casa, digo en general. El liceo fui al colegio seminario. Estuve seis años ahí. Ahí el grado de exigencia era grande, era muy grande. Yo lo noté a lo largo de los años. Pero bueno, me fue bien. Después entré a la facultad, ya en democracia, en el 85, como te comentaba. Y como te dije, mi compromiso estaba ahí. Me voy, me quedo, me voy, me quedo. Como que todos los años tenía que pensar si me quedaba o no. Hasta que decidí realmente tomarme en serio la carrera. Mi problema nunca fue estudiar. Mi problema nunca fue estudiar. Mis problemas, sobre todo en la facultad, en la educación terciaria, fue justamente ese aspecto que tiene la medicina, que es netamente humanista, de tener que tener contacto con personas. Porque vos, de eso se trata. O sea, básicamente, si no vas a hacer una actividad, una disciplina dentro de la medicina que esté por fuera de contacto con las personas, digo, básicamente lo que uno hace, ser un aprendiz de ser empático, es eso básicamente, digo, ¿no? Más allá que aprende una técnica, un sistema. Uno lo que tiene que hacer es comunicarse con las personas y tratar de entenderlas y tratar de solucionar problemas y hacer las evoluciones que sean válidas. Es algo que no se explica en lo que te enseñan. Alguno, algún docente en algún momento te lo va diciendo, pero vos no le das corte porque vos te centrás mucho en el método y en aprender la técnica y el método y es lo que se te evalúa, por lo que se te evalúa. Pero después, por suerte, en forma implícita, vas dándote cuenta que vos lo que estás aprendiendo, estás haciendo un banco de datos para poder comunicarte con personas, poder entenderlas y poder solucionar situaciones, comprenderlas, ¿no? Y a veces simplemente no puedes solucionar nada, simplemente tenés que ser la persona generadora de ambientes para que los demás se sientan mejor. Yo creo que esto que acabo de decir es lo esencial de la carrera. Te puedo contar que después en adelante seguí especializándome, me recibí de médico, me recibí de pediatra, fui residente de pediatría y en un momento decidí ser docente, que es una parte muy importante de mi vida, de mi vocación, que es haberle dedicado gran parte de mi vida a la carrera docente por vocación, por opción y haber quedado vinculado a la asistencia pública fundamentalmente durante más de 30 años. Eso sí es algo importante y tiene que ver con esa esencia que yo no sabía que se iba generando en la medida que yo avanzaba en la carrera y me animaba a conversar con las personas. Me gustaría saber tu experiencia en la etapa de la docencia y por qué la docencia. Bueno, había un momento en mi vida muy particular que tenía la oportunidad de romper con todas esas tradiciones que yo te mencioné con respecto a mi familia, en la cual había tanto médico y aparte mucho pediatra y mucho docente pediatra. Dije, yo no voy a ser docente porque la carrera docente tampoco en la facultad de medicina tampoco es algo tan que te la lleves tan gratuitamente o sea, es un lugar de mucha presión pero bueno, estaba contento estaba con buitres en un muy buen momento no se había ido bárbaro hacía dos años me venía yendo genial me gustaba la docencia y también había ahí una idea de que el docente en pediatría en pediatría completabas una formación como profesional que realmente era yo la consideraba necesaria para completar porque cuando estás enseñando te terminás de formar te formás de una manera distinta y la verdad que la experiencia ha sido fantástica a mí siempre me dejó una gran satisfacción poder ser el motivador que los docentes referentes que tuve fueron para mí desde los más sabios y veteranos hasta los más jóvenes y que también tenían esa poca diferencia de edad entre conmigo eran apenas más grandes que yo pero que te hacían pensar que te hacían crecer que te desafiaban que te desafiaban y te animaban a seguir adelante y bueno ese espíritu docente es el que yo traté de aplicar y de pulir y de mejorar en casi 20 años de docencia tratar de darle a la gente sobre todo a la gente joven herramientas para mejorar para salir adelante para ser felices con lo que hacen para aprender para estar estimulados todo el tiempo sin perder de vista lo que habíamos hablado que uno esencialmente está para mejorarle la vida a los demás te estoy resumiendo algo que obviamente el día cero de mi carrera docente no apenas estaba ahí y después sí con el correr del tiempo se va desarrollando o lo vas aprendiendo Gabriel contame ¿por qué la pediatría y cómo haces convivir todas estas profesiones? la pediatría vino porque en mi familia eran todos médicos y había pediatras y yo cuando hice la carrera llegas a una instancia que es el internado que es una instancia obligatoria en el cual pasas de ser un estudiante a si bien no estás recibido como médico tenés un año de práctica en el cual te familiarizás con aspectos de la asistencia que van a ser importantes en tu carrera en mi época tenías una pasantía en ese año tenías cuatro trimestres en los cuales ibas rotando por diferentes especialidades y obviamente yo dije bueno mi familia mis padres son pediatras mi tía pediatra no sé qué que todo yo me voy a sacar pediatría encima rápido así yo no no hago pediatría y cuando hice pediatría en la pasantía en el servicio de recién nacido del hospital Pereira Rosel que hacíamos la guardia de pediatría en la guardia de la emergencia del hospital bueno nació mi vocación de pediatra cuando fuimos al interior mis compañeros de pasantía internado como yo había hecho pediatría me decían che los niños miralo vos porque nosotros no tenemos mucha práctica y tal y ahí me envalentoné un poco y cómo conviven las demás actividades y bueno conviven como también yo siempre digo porque esto no va a ser la primera vez que probablemente aparezco en una entrevista que también durante la carrera un montón de compañeros tuvieron que trabajar y estudiar o inclusive muchos estaban casados tenían hijos tenían que mantener una familia y estudiar bueno yo no tuve que trabajar y estudiar yo tenía la posibilidad de cantar y estudiar obviamente después con el tiempo la medida que te haces adulto y después te independizás tenés que mantener una familia formás una familia tenés hijos bueno ahí es donde las cosas empiezan a complicar y me ha costado enormemente enormemente tratar de definir resignar una actividad no lo he podido hacer pero no por una cuestión económica no lo he podido hacer por una cuestión de lo que me gusta y bueno lo único que 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 me cuestiono a mí mismo es y si resignaras algo no podría ser mejor en lo otro por ejemplo para ser muy claro o sea si dejara la actividad como médico no podría ser en la música muchas más cosas y mejorar en muchos aspectos y bueno puede ser que sí ese es el único cuestionamiento que me hago pero después me involucro con las cosas ese es el problema o es la respuesta no sé si es un problema ¿qué tiene el consultorio que no tiene el escenario? bueno ahí está la 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 diferencia de roles que son completamente diferentes bueno alguien me puede mirar y decir mirá que careta este porque en realidad todos somos histriónicos y todos montamos nuestro nuestro pequeño show cada vez que nos juntamos con alguien puede ser pero no el consultorio es algo muy específico aparte la disciplina es muy específica digo la pediatría dentro de la medicina como disciplina es muy particular porque es una disciplina netamente preventivas ahí la mayoría de los de los encuentros con las familias y con los niños son gratificantes y son de compartir un espacio de consejos prácticas tratar de dar algunas respuestas mientras uno silenciosamente aplica el método que es ver medida peso examen neurológico eso lo va aplicando la confianza de los papás está en la devolución que uno les da tranquilo que está todo bien les mostrar las cosas pero después está lo otro o sea es acompañar a la familia en lo grato que es criar un niño sin embargo yo en la pediatría sí elegí la pediatría interna que ahí sí los niños y los adolescentes están enfermos es diferente porque está internado está enfermo tiene una enfermedad y bueno ahí sí es un lugar de método de aplicación de método de razonamiento de razonamiento clínico razonamiento clínico no es un razonamiento exacto no es matemáticas ni ingeniería ni siquiera cirugía razonamiento clínico es diferente pero bueno está todos tenemos que entender que en ese contexto yo soy otra persona que está dando otra devolución y está en otro plano completamente diferente el escenario es la liberación total hay un hay un código de responsabilidades en un escenario para mí digo hay una ética del artista digo que cada cual tendrá la suya pero primero que estás en en un grupo estás con otros músicos estás haciendo algo que venís preparando hace mucho tiempo pero que no es lo mismo y que cada vez puede ser algo diferente cada función es diferente el otro día fui al circo y los artistas decían mañana va a haber una función diferente pero después el lunes vamos a hacer exactamente la misma función pero ellos saben que no va a ser exactamente la misma función y esto es lo mismo cada vez que me subo al escenario digo esta puede ser la mejor vez que me subió un escenario en mi vida y eso es algo fantástico